En el juego de vuelta de la Liga de Campeones con Cacaf ante Santos, los rayados saldrán por un gol pues así podrán manejar de mejor manera el resto del partido, afirmó el zaguero Sergio Pérez. Al término de la práctica de este lunes en las instalaciones de El Barrial, el Cherokee, quien ya fue campeón de la Liga con rayados en el Apertura 2010 y es vigente monarca de la Conca Champions también con los regios, consideró que la afición albiazul debe ilusionarse con el campeonato, argumentando que las fases que se jugaron para llegar a esta final fueron complicadas y el título será el resultado de un gran esfuerzo grupal. Es decir, encarar un partido que es más importante nosotros hacer un solo gol que recibir más. Sabemos que si metemos un gol, ellos tienen que meter cuatro y bueno, podríamos estar más tranquilos. Más que ganar ese juego, tenemos que buscar ese gol, estar tranquilos, jugar la serie a nuestro favor. Sabemos que el que jugaba mejor los 180 minutos iba a ganar, entonces es una serie que hay que jugar con lo que ya se hizo antes, la primera mitad, y ahorita la segunda mitad jugarla a nuestro favor. Creemos que la gente se ilusione, que la gente de verdad sepa que hay un esfuerzo muy grande para lograr objetivos como este. Un campeonato no es cualquier cosa, así muchos menosprecien la Conca Champions, la verdad que es un torneo, ha sido complicadísimo, los viajes han sido dificilísimos, ha habido muchas cosas en contra. Que crea que cuando acabe el partido allá en Torreón, esperemos darle la alegría y que vean en la cancha un equipo que les guste, un equipo con el que últimamente lo han visto triunfiar y bueno, que todavía se pueden seguir ganando más cosas. Por su parte, el contención Eduardo Zavala admitió que la ventaja de 2-0 que tiene Monterrey sobre los laguneros no es definitiva e incluso podría ser engañosa. El canterano subrayó que tienen que salir a jugar como si estuvieran empatados y sobre todo quitarle el balón a los albiverdes en todo momento, pues dijo, saldrán desde el inicio con todo. Vamos con una ventaja, pero tenemos que salir como si fuéramos 0-0, el equipo tiene que estar concentrado los 90 minutos, jugar inteligentes, tratar de tener el balón y pues bueno, esperemos que podamos lograr el campeonato, uno se queda con las ganas de jugar el día sábado y ahora, te digo, es un partido importante el día miércoles y quien no quiere jugar una final, es algo importante para nosotros, para el club, en lo personal, te digo, me gusta jugar este tipo de partidos, son partidos importantes, una final y qué mejor que te da ese pase a un mundial de clubes, te digo, uno está con esa motivación para tratar de lograrlo. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Juan Carlos Jiménez Cancha, Grupo Reforma.